Este es un 2011 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.